hola amigos de youtube nuevamente tf coyote f1 y aquí les traigo una previa de lo que será el gran premio de austria de fórmula 1 que se disputará este fin de semana en el ex a1 ring ahora llamado red bull ring ya que la compañía multinacional de bebida energética red bull la adquirió el circuito y lo renombró así bueno este será el gran premio de caza de el equipo red bull que actualmente es el equipo campeón de la fórmula 1 pero que está en estos momentos en la segunda posición de campeonato mundial de constructores de la fórmula 1 recordemos que este gran premio anteriormente lo había ganado michael schumacher quien como ya les informé salió del coma ya e que fue en el año 2003 y este será el gran premio de caza de el equipo red bull tal cual les dije ya y bueno se espera yo espero que sea una buena carrera espero que mi escudería favorita la escudería ferrari pueda al fin repuntar yo tengo mucha esperanza de que este gran premio fuera uno de los más grandes de hecho de hecho ahora con los nuevos motores se va a escuchar mucho más entretenido y bueno ya no tengo nada más que decir solamente espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 que estén todos bien cambio y fuera